Música Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Desde el micrófono les habla Megatrash 360, más conocido como Predator Y sean bienvenidos a un nuevo y emocionante capítulo de Super Mario 64 Muy bien Ya en el capítulo anterior empezamos con este gran juego Obtuvimos nuestras primeras tres estrellas de poder Y hoy vamos a ir por las que nos faltan de este mundo, que son muchas Bueno, nos faltan siete, las otras serán de otro lugar Muy bien Carrera vs. Koopa Muy bien En campo... Muy bien Ok, ahora el cañón no está arriba Ahora podemos hablar con este Bueno, sí mudíamos antes, pero no lo hice porque habíamos hablado con muchos ya Estamos tranquilos, en amor Que gay No necesitamos los cañones Pero sí, tú, los necesitas, los puedes usar Están listos, te los hemos preparado Buen viaje Ok Sí, esto es para que nos activen los cañones Que los vamos a necesitar más adelante Listo para despegar Vamos, entra al cañón Puedes llegar a la isla flotante usando cualquiera de los cuatro cañones Usa los botones de dirección para ver si y si todo lo que yo ya le voy a explicar después cuando nos ocupemos Ok, y vamos a un Koopa Tropeo Hey Mario ¿Es verdad que derrotaste al Rey Bobón? Fantástico Debes ser fuerte y rápido ¿Qué tan rápido eres? ¿Bastante como para ganarme? No lo creo ¿Quieres probar? ¿Qué opinas sobre una carrera hasta la cima de la montaña donde estaba el Rey Bobón? Eh... ya la carrera comenzará ¿Listo? Competir Recompetir Dale cabrón Vamos ¡Muy bien! Y así tenemos la carrera contra Koopa Troopa ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Corre Mario! ¡Corre! ¡Huye! ¡Ay! No, no tenía que hacer eso ¡Muy bien! Sí, eh... Koopa Troopa se va por abajo Y yo me voy a ir por arriba porque Koopa Troopa se va por un lado que solo él puede pasar Y ya le voy a decir cuál es Que se supone que es como un atajo pero no hay problema para mí Muy bien Salta Con cuidado Muy bien Esquiva las bombas gigantes Sí, Koopa Troopa se ve por ahí, por ese lado blanco Pero para mí no es problema cuando dominan esto Es fácil ganarle Incluso si no lo dominan, eh Es... Bastante fácil ganarle a esta tortuga De hecho, en este hoyo que es donde salen las balas Sale... Hay un portal El cual pueden ocupar Pero yo no lo voy a hacer Porque... Porque le puedo ganarle así Incluso si ahora me cayera igual lo puedo alcanzar Sí, así de confiado Soy en mí mismo Y así es como llegamos Y le ganamos a Koopa Troopa ¡Sí! Muy fácil Vamos a subir aquí Y yo siempre lo espero Así Sí, esto deben subir todos Y después Esperar como un segundo Y Mario se sube así en sus manos En el mástil Eh... ¿Y Koopa Troopa que ahora llega? Ah, miren ya está llegando Muy bien Ven rápido cabrón No tengo todo el día Muy bien, saltemos A ver... ¡Wow! Tú eres realmente rápido Un super humano Toma esto Ok ¿Qué? ¿De dónde sacaste esa estrella? Ay, ok Bueno Trabajos Son trabajos Espera, a mí no me pagan por esto No, toqué esa estrella ¡Ja, ja, ja! Ay, estrella Muy bien Carrera versus Koopa Ganada Y no agarré ninguna moneda Sí, y continúa Ah, sí, también puedes hacer Z y A ¡Y tirarte por atrás! Sí, también Es factible hacer eso Sube la isla flotante Muy bien Ahora sí vamos a jugar los cañones Pero ya los tenemos activados Así que no tenemos necesidad de hablar con los otros tipos Muy bien Ah, vayanse, Goombas Los ignoro, los ignoro Muy bien Muy bien Esta estrella es muy fácil La voy a hacer muy rápido Créanme Es cosa de que vengan a este cañón Así es Apuesten a la isla Suban todo ¡Y se tiran! ¡No! Mario ha sido vencido otra vez Ok Muy bien, y así entran seguro a la isla Y... Tenemos nuestra estrella Sí, así es fácil Está muy fácil esta estrella Buי Antes lo que yo hacía Era irme al cañón de allá y tirarme aquí Y chocar con el árbol Porque cuando chocan con el árbol se agarran Pero... éhhh... ya no Sí, descubrí eso y... Ahora lo hago así ¡Estrella! Muy bien Y así, tenemos la estrella de... ¡Sube la isla flotante! Muy bien Seguimos a continuar Y vamos a ir por nuestra siguiente estrella Que en 5 minutos ya tenemos 2 No es nada malo Junta las 8 monadas rojas, muy bien La típica estrella de todos los Marios Todos, ¿no? Creo que Mario Galaxy no, bueno, no me acuerdo Sí, respecto a eso Las otras sagas de Mario Que son Mario Sunshine, Mario Galaxy, Mario Galaxy 2 Y bueno Después vendría De eso vendría Mario 3D Land Que le estoy hablando de los Mario en 3D Sí, como este No como el New Super Mario Bros, no el Mario 1 Porque yo Tengo pensado hacer toda la saga de Mario Sí, me encanta La del 3D La del 2D también me gusta mucho Pero estamos hablando de la del 3D por ahora Pero ustedes Es para que no vengan y digan Ay, pero no sabes el Mario 1, el Mario 2 El Mario 3, así que este argumento es inválido No, no, para que no me vengan con eso Eh, le voy Estamos hablando de la del 3D Y el 3D Land nunca lo he jugado El Mario 2, Galaxy 2 tampoco Pero algún día lo voy a jugar y sé que me va a gustar Porque es como el Me dijeron que era como el Galaxy 1 Pero mejorado Como con esteroides Eh, así que la voy a jugar De seguro Y me va a gustar Sí Eh Así que lo más seguro es que la haga Mario Galaxy 1 ya me lo sé al 100% El Mario Sunshine Pa' qué decirle si Es mi juego favorito Obviamente me lo sé al 100% Y algún día voy a hacer El Let's Play de ese juego seguro Seguro porque ese es mi juego favorito De toda la saga de Mario El Mario Sunshine es mi favorito Una porque es el más ágil Conche tu madre Y si eso de arriba Si no se dieron cuenta en nuestra vida Eh, el Mario Sunshine es el que más me gusta Porque Uno es el más difícil Y dos es el más ágil Así que Son dos factores que me gustan mucho Y por eso Es mi juego favorito De Mario De la saga de Mario 3D obviamente No Puta madre Me caí Primer fail en este Let's Play Muy bien Bueno Casi fail Porque los fails completos son cuando te mueres Y si sigo jugando así Me voy a morir Seguro Muy bien Vamos rápido Que necesito agarrar la otra moneda roja Que está en la isla Y no sé por qué Me voy a morir No Ok Casi me muero Necesito agarrarla de la isla Y no sé por qué fui A este cañón Y no al otro Puta que soy Huevo Nada ok Y ni siquiera me acuerdo Donde está la otra moneda roja Ay Dios mío Soy tan tonto A ver Salta aquí nomás No 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 Por qué Muy bien No Puta madre Ah Mario Sube Sube Si No sé por qué Viene de un principio Por qué no viene de un principio Este cañón Soy Soy un real imbécil Por eso te tiraré al infinito y más allá A pesar de que vas a caer en la isla ¡Wow! Muy bien No sabemos cómo a Mario no le duele la cabeza Se pega tantos golpes Y creo que nos estarían faltando dos Porque llevamos seis ¿En serio? ¿Tan rápido? Yo pensé que ya íbamos a llevar como cinco O algo así Muy bien Aquí nos vamos a tirar Por acá Tírate Muy bien Y no No es eso Sino que ahí están los otros dos ¡Ja ja ja! Me tengo un padre Me he pasado Muy bien Siete Y ocho ¿Y por qué agarré esas dos últimas? Porque aquí aparece la estrella Sí La estrella De las maneras rojas Aparecen en ese pedestal Que está ahí Sí Como pedestal Por así decirlo Es como el signo donde aparecen Muy bien Vamos a agarrarla ¡Estrella! Muy bien Sí Y así tenemos Juntan las ocho monedas rojas Y llevamos recién para los diez minutos Holy shit Me falta mucho video Lo cual no es malo Juntan las Las monedas Que están en el cielo Supongo que eso es una moneda Creo que esta estrella No la podemos hacer No Creo que no Voy a intentarlo Pero creo que no la podemos hacer Lo que pasa Es que si Ven ese Bloque de allá Que está transparente Bueno Como muchos deben saber Ese bloque Es para la ¡Ah! Mi garganta Mierda Ese bloque Es para Un gorrito con alas Que todos deben conocer Y si no lo conoces Y te gusta Mario ¿Por qué mierda te gusta Si no conoces Eso es algo Ok Sigue para el gorro con alas Para el cual necesitamos Para esta estrella Voy a intentar hacerlo Sin la estrella O sea Sin el gorro Nunca lo he hecho Sin el gorro Pero no sé Como que Tengo una idea Porque debemos pasar Por cuatro aros Agarrar Tres monedas Vamos a intentarlo Ok Agarré dos De una de esas La hago Vamos a ver Vamos a ver Voy a intentarlo Esto va a ser La primera vez Que voy a intentar Hacer esto Sin el gorro Vamos Rápido 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 Si me gusta hacer Muy ágil En los juegos 3 de Mario Si me gusta hacer Todo bastante rápido Por eso me gustan Bastante también Porque como ven He sacado varias Estrellas en poco tiempo Y bueno De hecho no va a ser Así todo en el play Porque no todas Son tan fáciles Muy bien Creo que voy a tener Que quitarme dos veces Más por acá Porque una tengo que Agarrar la de abajo Y otra tengo que Vamos a ver A ver Será por aquí Ay Agarrar, agarrar Creo que me falta Solo una Ay no sé A ver No sé cuál me falta No estoy muy seguro A ver Continemos Si esto está siendo Un poco aburrido Pero estoy intentando Hacerlo lo más rápido Vamos Mario Vamos Uy Uy Sí obviamente Estaba la no te matan De inmediato Solo te quitan Dos trozos de vida Creo Sí Por lo menos acá Pusieron varios Trozos No con Mario En Mario No sé si me pusieron Lo mismo que acá No sé si lo mismo Pero si pusieron Sí Porque eso fue bastante difícil A ver Me quito un poquito Más acá La agarraré La agarraré La agarraré La agarraré Ok Creo que es uno más Voy a intentarlo O si no esto será un mega fail Y un intento Como fallido No sé Un intento de mierda Que una pérdida Tiempo porque voy a tener que Quiero sacar otra estrella Si no hago esta Ay puta madre Creo que eran cinco Y la otra es la que está arriba Muy bien Entonces vamos a tirarnos de nuevo aquí Sí disculpen que lo estoy haciendo Pasar por esto Pero tengo ganas de probarlo Y dejarlo en video La primera vez que hago esto Sin gorro Sería épico Muy bien Vamos cañón A ver ¿Por dónde sería esto? Por acá A ver vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No está muy lejos En serio Puedo hacerlo Creo que puedo hacerlo Vamos vamos Hay que entuir Hay que entuir Hay que entuir Yo sé que puede Si no voy a tener que hacerlo Con el gorro Será un mega fail Sí de hecho Conche madre Será un mega ultra fail Ay pero que le vamos a hacer Las ideas que se me dan Ok Maldito Mario Por favor sube Gracias Muy bien Hora de apuntar con el cañón nuevamente Y Debo tirarme más alto esta vez Sí Desde este cañón obviamente No del otro porque Es imposible Porque el Mario se pegó Antes de entrar A ver Yo me tiré por acá creo A ver por ahí Por acá A ver ahí Dale 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 No se me fue muy arriba Conche tu madre Que se ha ido Ok Sí puedo Pero me va a costar A ver si esto me demoró mucho Simplemente lo voy a Adelantar o algo por el estilo Sí he perdido bastante tiempo aquí Ay pero que le vamos a hacer Ay pero que le vamos a hacer Y ya es tonta Que se me ocurrió No el chico Pero Muy bien Al cañón Nuevamente Y ya se me está secando la garganta Puta madre Muy bien Vamos hacia arriba Eh Ay le iba Les iba a comentar algo Pero se me dio Bueno ya que Muy bien Vamos a ver A ver Este será el último intento O si no mando todo A la misma manera Ok Creo que ahí Ahí Vamos dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí No ya ¿Sabes qué más? No lo voy a hacer Muy bien Vamos a ir a sacar Puta madre Puto Ven Ven aquí A ver Ven Puto Voy a sacar una estrella Que es la última Creo de Este Mundo Pero bueno Así que es la del perrito Pero Puta madre Voy a ir a recuperarle Porque no quiero hacer La del perrito Así como Eh Con poca vida Porque me va a costar Si es una estrella Un poco difícil Sí Lo de arriba Lo de la isla Fue un Epic fail Pero bueno Que le vamos a hacer Ya después Tenía que intentarlo De hecho también Con un gorrito Me va a costar Así que Va a ser casi lo mismo A ver Sale, sale, sale Uy Muy bien Sí porque este perrito Llega muy lejos Y ahora Dale Muy bien Eh Lo hice el tiro Soy libre Sí Suicidio Ok Muy bien Y agarramos nuestra Merecida estrella Estrella Muy bien Muy bien Muy bien Libera al monstruo Encadenado Sí Esa no es la que tenemos que sacar Pero me importa un huevo Muy bien chicos Vamos a dejar este capítulo Hasta acá Y yo Y sí Porque Perdí mucho tiempo Así que Muchas gracias por ver Recuerden Comentar Suscribirse Y calificar Este maldito video Y yo los veo En el próximo capítulo De Super Mario 64 Donde continuaremos Sacando estrellas de poder Así que Muchas gracias por ver Y desde aquí Yo les digo See you later Puta cámara Deja de ver Vuelta See you later Te recuerdo Te recuerdo que puedes ir y darme un like en Facebook Para enterarte de todo lo que pasa en cuanto a los videos También puedes seguirme en Twitter Y así enterarte de cosas que me pasan día a día Y por supuesto si te gustó este video No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Para que te lleguen notificaciones de nuevos videos Y gracias Antemano No olvides suscribirte a mi canal